¿Tú estás grabando ya? Sí, pues ya puedo hablar. He salido con el sol ya afuera, pero hace un pele que me quedo todo loco. Así que abrí gaico y una mochila para luego no te la escucho. Este paisaje va a empezar, no? Pero bueno, por lo menos ahí delante tenemos el sol. Que el paisaje, no lo hace un poco más bajo. Eh, vamos a ver si nos encontramos como el sol. Y empezamos a darle. Vamos para allá. Ahí está la palmera de hierro. Y aquí estamos nosotros, ya juntos. ¿Vamos? Venga. La semana pasada también pasamos por aquí. Pero una pequeña diferencia. Que hoy vamos cuesta arriba. Es pequeña porque la cuesta extendía. Vamos a por Vanessa que está llenante y quiere contar algo. ¿Qué iba a decir allí detrás que he cortado? La emisión. Que nada. Es la última tirada larga. Antes de la... Y que luego llegamos. Pues con las finas que han salido. Y el corazón. Y el corazón contento. Eh, mirad. Aquel pico que tenemos allí es el puntal de la Sierra de Crevillentes. Desde aquí se ve de lujo. Y mirad por donde estamos. ¿Qué dices? Que esto es, ¿qué? Que esto es jodido para bajar. Ya, por eso no hemos bajado los dos de la bici. No, no. Ahí dices que lo bajan. Hay gente que baja ahí delante. Y lo sube. Pero es... Para los libros. Pues suerte para esa gente. Jeje. ¿Qué? ¿Cómo van huy los mocos? Ahí van, ¿verdad? Bueno, hoy en el camino del campo, como estaba saliendo el sol, por el reflejo se veían... Se veía todo el paso de los caracoles. Lavaban el suelo todo lleno. Pues nosotros vamos igual. Estamos dejando el rastro por ahí. Venga. Me acabo de quedar loco. Si hemos salido de la garganta ya. En esa se conocen unos caminos. ¡Ey! Ahí ya tenéis. Vamos a seguir. Acabamos de pasar por un sitio que me ha hecho sacar una conclusión muy definitiva. Muy clara. Los ciclistas de montaña están cómodos, ¿verdad? Y yo me estoy convirtiendo en uno, así que... Se lo han bajado todo. Sí, lo he bajado todo, pero lo teniendo por mi vida. O sea, he pensado... Oscar, has dejado de apreciar la vida. Pero me ha hecho un gozo como yo. Ajá. Ahí tenemos ya el puntal. No me digáis que no es el pico más guapo de la Sierra de Crevillente. Y por la parte norte más todavía. Flipas, ¿eh? Está exagerado. Subimos ahí arriba con la bici? ¿Eh? No. Ahí arriba, arriba. No. Ven. Vamos a subir ahí arriba al final? Vamos a subir el merendero de Andón. Ahí arriba, el puntal. Como como para de ella. Mira, aquí ellos están subiendo ¿Veis la pista? A mitad Están subiendo por ahí ¿Los veis? No lo ven Bueno, pues vamos a llegar Insisto, esta parte de la sierra Está brutal Ahí detrás tenemos la bella Ahí más para la derecha El puntal Y el picacho Y por aquí el camino Vamos a pasar Venga Ahí estamos Vamos para allá Estas cosas yo antes no las hacía ni para A una semana de la carrera Estoy bien Me gusta Ya estamos metidos en el momento subida Hoy no miro ni del nivel Iba a decir Ni pendiente ni nada A subir Y venga Y dale He parado ahí detrás a quitarme la chaqueta ya Dos horas y veinte Bastante dura con ella puesta Ahora llegamos frescos Así que eso He parado Y Vanessa pues ya ha abierto la brecha buena Ahora la pillaré Ya estamos de vuelta Estamos metidos de lleno ya en la sierra Y vamos ya de vuelta Y esto merece la pena grabarlo Subir esto con una mano Tiene mérito Ahí va Vamos Aún tengo cara de sueño Hemos llegado a las doce Ahora son las seis Y aparezco por aquí Que rabintón Setenta kilómetros En cuatro horas y cuarto Y mil metros positivos Ha sido llegar Ducharme Comer Y acostarme Y levantarme para comer a mediodía Y volver a acostarme Tenía yo ganas de coger el teléfono Para grabar el final del vídeo ¿Sabes? Y podría haber seguido durmiendo Pero bueno Habrá que levantarse un poco Venga Que mañana nos toca montaña Trail Después de un mes y medio Ya tocaba Hay ganas Venga A seguir durmiendo Jejeje Venga Venga Gracias.